¡A el camello! ¡Hola! ¿Me agarro bien? ¡Ok! ¡Eso! Se siente impresionante. Una energía padricisísima al bajarse de... Pues aquí, enfrente de esta monstruosidad. ¡Vean nada más! ¡Wow! ¡Las pirámides de Giza! Esta es la primera de tres pirámides. Y... Bueno, las otras dos están cerradas porque están reparando. Las cierran de dos a una. Porque hay mucha gente para ventilarla. Y en este momento... Estoy por entrar... A una de las pirámides de Giza. Aquí en Egipto. ¡Yay! ¡Uff! ¡Yay! ¡Ahí está en este momento. ¡Yay! ¡Yay! ¡Pues... ¡Uff! 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 ¡ICE VIDA! ¡Uff! ¡ije! ¡Ya se teئen! ¡Ya se teئen! estamos a 38 grados pero corre mucho viento, estamos en medio del desierto, una ciudad de 20 millones de habitantes, el tráfico es muy parecido a México, los microbuceros también, las paradas de camión de hecho, miren. Este tiempo ha sido indicado para el puro de respaldo, precisamente por este motivo, es centrable solo con permisos oficiales del Ministerio de Antiguidades. Vinimos a comer a un marriot que está al lado de las pirámides, nos estaban contando que es donde hicieron la de Death on the Nile, pero vean qué belleza, están restaurando el hotel. Pero aquí nada más de patio y de vista. Esta es la planta de papiro. Hola, gracias. Y voy a explicar cómo fabricamos esos papeles de la planta de papiro. Esta es la planta de papiro, es acuática y tropical, por eso crece en Death on the Nile. Su altura es de 4 metros y era muy importante para los antiguos egipcios por dos razones. La primera razón es que esta flor es como los talles del sol, que refiere al luz del sol, se llamará. Y la segunda, su tallo es como que... Es grueso. Es como que... Es como que... Es como que tu tallo. Ah, aquí se ve mejor, esta está grandota. Es muy grande, sí. Las pirámides. Muy fuerte. Sí. Sí, muy fuerte. Por eso los antiguos egipcios que usaban para hacer muchas cosas como las sillas y las cajas. La parte interna es la parte más importante para hacer papel. Ahora le cortamos de láminas finas. Y este. Vertical y horizontal. Ah, y así van haciendo el papiro. Como eso. Y después de eso, la ponemos debajo de la prensa por otra cima. Esta es la buena calidad del papiro. Es muy, muy fuerte y flexible. Por eso los antiguos egipcios que usaban para hacer las ropas. ¿Ropa? Ya. Ah. Wow. Increíble, eh. Sí. Tenta. Array Min, en forma de buey, destruyendo la fortaleza de Eniní. Ah, sí. Y aquí también. ¿Por qué? Los textos en geoclíficos son preciosos, tienen dirección de izquierda a derecha, o derecha a izquierda, y también desde arriba hacia abajo. Ahí está, no tiene brazos. Todo el sarcófago está encrustado con piedras en el precioso. Una orfebrería única en el mundo. Con todo respeto, al gusto que Christian Dior, Stephanie, encrustado con piedras en el precioso, es una maravilla. Parece un ojo de cedera. Hasta la pupila se hacen de piedra onyx, onyx storm. Oye, qué coraje que se hayan robado. Sí, los ladrones en la época de los ejércitos. No puedo creer lo que estoy por ver y el tamaño que tiene. Chiquen esto. Hubiera sido más fácil hacer las plumas todas iguales. En vez no. Aquí hay unas plumitas pequeñas que parecen el esquema de los peces. Está interesantísimo a los papiros. O sea, de 1300 antes de Cristo. O sea, tienen 3300 años. Está impactante. Nosotros usamos en madera. Vean. Láminas de oro impresionantes. Las incrustaciones de piedras. Las incrustaciones de piedras. Estaremos en mi Positive Unites. Láminas de oro impresionantes. Está perfectamente conservada. Estamos en el mercado de Han Al-Halili. Vamos a ver aquí. Aquí te engañan. Bien, ¿quieres camisetas? Gracias, gracias. Vamos a ver. Bueno, bonito y barato. Estaban en todos los idiomas con tal de venderte algo. Por el lado. Gracias. Gracias. Mira qué bonitos collares tienen. Sexy, ¿no? Sí, para él. Para bailar, para Shakira. Es como música árabe. Sí, árabe tiene portilla. Guau. Esta tabla muy famosa porque el baile de vientre... ¿Qué es el baile de vientre? No. Para las mujeres. Ah, sí, sí, sí. Ya sé cuál. La cintura. Sí, sí, sí. Belly Dancers. Y así, siempre se puede danzar. Sí, sino que, normalmente, con él, es la tabla que está escuchando. Y que quiere... Las bailarinas siempre montan... ...en corto, la taco, la tabla, con el fuego y la tabla... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!